Para todos los amigos de Jujuy, esto es Willy Campero, en música, en el pasillo. Infiel, y tú naciste para mentir, pero cayó tu escena, salieron mal tus cuentas y ya te descubrí. Infiel, ¿y cómo piensas tú que ahora vas a volver? A la cima mis sueños te engañan otra vez, voy a desmacharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te he defendido de todos hasta casi morir, pero no tienes almas o no sabes mentir. Y si tu amor me lastimó, otro amor me curará, y quien pierde eres tú, porque mi amor jamás será. Infiel, ¿y cómo piensas tú que ahora vas a volver? A la cima mis sueños se engañan otra vez, voy a desmacharte contigo, no voy a volver. Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti, te he defendido de todos hasta casi morir, pero no tienes almas o no sabes mentir. Infiel. Infiel, yo que he tenido tu veterans. Y ya, yo que te la les gustó. Falta dormir a la pena, y me quedé bebiendo con los en miedos de mi alma. Desnude mi verdad, me dio su palabra de que aquí no pasa nada, porque rompí las cadenas Perdonando a mis culpas para convivir con ellas Veía la depresión colgándole una flor en el ojalá del corazón Y me hice una promesa y cumpliré de no llorar y más por ella Y me hice una promesa de esperar a que Dios Y me ponga en el camino un verdadero amor Esa fue mi promesa y cumpliré de no aferrarme a la pena Y me hice una promesa de esperar a que Dios Y me ponga en el camino un verdadero amor Esa fue mi promesa Y me ponga en el camino un verdadero amor Y me ponga en el camino un verdadero amor Un gran amor te di tan solo eso Y el alma te ofrecí junto a mis besos y te amaré Un gran amor sentí muy tiernamente Y tus besos se volví muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Un gran amor Mi amor ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiará mi amor eternamente Y te amaré Clásicos, clásicos Seguimos con las palmas Arriba, arriba, arriba Música en el pasillo Y esto dice Como dice mi amigo Kiko Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Y vos hay que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras voy a enamorarte Arriba Willy Campero Música en el pasillo En vivo Gracias Muchas gracias Música en el pasillo Música en el pasillo